Estas imágenes de una gran cantidad de camas ubicadas en el gimnasio de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi en Pérez Celedón volvió a encender las alarmas de autoridades y familiares de residentes en ese centro. La defensa pública, que desde el inicio mostró una preocupación por el tema, envió una nota este viernes por la tarde, donde mencionó lo siguiente. El Ministerio de Justicia y Paz incumple con orden judicial dictada el pasado 1 de julio de 2021, donde ordenó la prohibición expresa de ingresar población penal al gimnasio de la UAY, Pabru Presberi. A pesar de existir problemas con el tema de seguridad, violación de derechos humanos, la ministra ordena la colocación de los camarotes para recibir a la población penal del país, inobservando la orden judicial emitida. Se tiene destinado 10 policías penitenciarios para 100 privados de libertad, poniendo con ello en peligro la seguridad institucional. Seguiremos muy de cerca este tema que se vive en la UAY, de Pérez Celedón.